Otro de los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública ha vuelto a ser objeto de críticas en redes sociales. Ahora no se trata de la denuncia de contenido ideológico o de lo que explícitamente puede identificarse como una errata, sino de una particularidad de uno de estos. El título en cuestión es Múltiples lenguajes, trazos y palabras para el primer grado de primaria. A través de sus redes sociales, el psicólogo investigador y funcionario mexicano Eduardo Backhoff Escudero compartió que en dicho libro de ejercicios se incluyen 31 páginas que imitan las de un cuaderno, y el libro en total tiene 85 páginas, además de que estas 31 se pudieron utilizar para fortalecer los ejercicios y la práctica. La decisión de incluirlas significa algo más grave a una escala mayor. 71.3 millones de páginas con rayitas para los 2.3 millones de alumnos en el primer grado. Pero de matemáticas solo dejaron 11 páginas en nuestros saberes. Las páginas con rayitas son tres veces más, se lee en la imagen que publicó Backhoff a través de Twitter y que le compartió Raúl Rojas. Una verdadera joya, escribió.